Y los casos de sicariato y violencia también son noticia en la capital. Tan solo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se produjeron en Bogotá tres casos de sicariato. En uno de ellos ocurrido en Bozalinda, un niño de cuatro años resultó gravemente herido cuando su papá y su madrastra fueron atacados. En el lago norte de la ciudad, un comerciante murió al ser baleado por un hombre en moto y en San Benito. Un joven fue mortalmente herido en circunstancias que hacen presumir una venganza. También inquieta el grave aumento de robo de bicicletas por hombres con armas de fuego. Pues nos conectamos a esta hora con el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Hola Ariel, ¿qué tal? Buenos días. Juan Eduardo y Maríxa, muy buenos días y muy amables por la invitación. Gracias, siempre es un gusto saludarlo. Ariel, ¿qué ve usted detrás de este repentino brote de inseguridad y sicariato en Bogotá? ¿Realmente es repentino o es que no lo habíamos notado? Mira, Juan Eduardo, en promedio en Bogotá, de los poco más de mil homicidios que ocurren en la ciudad, entre 85 y 86, la cifra más baja hace cuatro años, hasta 126, obedecen a casos de sicariato. Y aquí hay dos problemas delicados. Por un lado, pues en general se ajustan cuentas en Bogotá, narcos, jefes criminales se esconden en Bogotá y llegan aquí a ajustar cuentas. Y lo segundo es que hay un fenómeno que se llama subcontratación criminal. Las organizaciones criminales ya no envían sicarios profesionales o pistoleros, sino que contratan servicios locales y muchas veces los sicarios no saben ni quién los contrató ni a quién están matando. Entonces hay como unos ejércitos privados que funcionan como guardias pretorianas para cometer estos crímenes y por eso se utilizan jóvenes, en el caso de Medellín, 14 años, 15 años. Y eso se está presentando en general en todo el país, no es solo un fenómeno de Bogotá. Ariel, pues quiero preguntarle justamente sobre eso, porque de un tiempo para acá se ha descubierto que funcionan las mal llamadas oficinas de sicarios en Bogotá, por ejemplo, así como usted lo describe, y estarían ocultas detrás de fachadas de comerciantes. ¿Por qué este resurgimiento? Mira, Maritza, en general en Bogotá tenemos la presencia de 12 de estas organizaciones criminales que prestan estos servicios. Se llaman oficinas de cobro, cobran deudas, ajustan cuentas entre narcos o transportan mercancías o cosas de valor importantes para organizaciones criminales. Los focos más importantes los tenemos en el sector de Santa Cecilia, El Codito, Los Tarazona, Los Díaz, Lo que quedó de Los Pascuales, algunas zonas de Kennedy, Bosa y obviamente la zona del centro. Y eso, digamos, en Medellín estamos hablando por lo menos de 40 oficinas de cobro. En Cali hablamos de 22 oficinas de cobro. Y eso es lo que está pasando. Y aquí es muy importante decir esto. Creo que no todos son paramilitares y grandes organizaciones criminales, como dicen algunas organizaciones sociales, pero el fenómeno tampoco es de jóvenes desadaptados. Es mucho más complejo. Y por último, en este caso, el sistema penitenciario y el sistema de responsabilidad penal adolescente no están ayudando a que estos jóvenes que caen en manos de estos criminales se rehabiliten y terminan haciendo son maestrías o doctorados en el crimen en esos centros. Ariel, ¿qué relación hay en estos casos de sicariatos, los que han ocurrido en Medellín, Barranquilla y Bogotá? ¿Existe alguna correlación? Tenemos dos fenómenos diferentes. Por un lado, una serie de narcos, exjefes paramilitares, han venido ya de extradición y se han presentado varios ajustes. Usted recordará el caso del Carulla, hace apenas tres semanas en Bogotá, donde un narco recientemente ya ha llegado a Colombia después de pagar penas en Estados Unidos, fue asesinado. Igual tenemos en Barranquilla e igual tenemos en Medellín. Y por otro lado, producto de la salida de las FARC de varias zonas, se ha presentado una guerra entre múltiples organizaciones criminales. Y en el caso de la Guerra Verde Esmeraldera, otra vez Bogotá ha sido epicentro. En el Bajo Cauca, entre caparrapos y autodefensas gaitanistas, otras, otra vez Medellín y el Bajo Cauca epicentro de estos homicidios, como ustedes lo reportaban hace unos minutos, o lo que está pasando en Buenaventura. Entonces, en general, hay un reacomodo criminal en todo el país y las ciudades no son ajenas a ese proceso. Ariel, y le queremos preguntar por otros hechos de inseguridad, como por ejemplo el aumento en el robo de las bicicletas. ¿Cuál es esa mafia que se está moviendo por debajo, que llegan a matar por una bicicleta? Fíjate, Marisa, que en muchas ciudades el homicidio ha disminuido. Principalmente el homicidio entre pares, entre vecinos, entre la violencia intrafamiliar, ahí ha caído. Pero ahora tenemos un poco más de homicidios por temas de hurtos y atracos, el tema de hurto callejero por celulares, o el tema de las bicicletas, o el tema de las motocicletas. Y lo que tenemos ahí también son dos fenómenos. Por un lado, más gente está entrando a robar, y por otro lado, los que siempre habían robado están robando más. Es decir, hay un fenómeno de impunidad. El sistema judicial no da pie con bola. Y tenemos una oferta de armas sustancialmente grande en las ciudades y lleva a estos fenómenos. Los datos son dramáticos. Casi que por día seis mujeres son agredidas sexualmente, por ejemplo en Bogotá. Por día se están cometiendo 724 atracos, la mayoría en el sistema de transporte público, y por día se pueden estar robando hasta ocho bicicletas, y varias de ellas con consecuencias mortales para las víctimas. Ariel, como dramático también es el caso que registramos hace poco de un niño sicario de 13 años en Medellín, que son estos pequeños que son utilizados por esas bandas criminales para cometer estos delitos y estos asesinatos. ¿Qué está pasando también con ese tema? Ahí, en lo fundamental, desde hace cuatro años hubo una guerra entre las autodefensas gaitanistas y una banda criminal llamada La Empresa en Buenaventura. Y se inauguró este famoso tema de la subcontratación criminal. Las organizaciones criminales cogen grupos de juveniles violentos o pandillas, matan a su jefe y obligan al resto de la pandilla a que trabaje con ellos. Luego los arman y comienzan a entrenarlos como sicarios o para que cobren deudas, y ese es el fenómeno que se está presentando en Medellín en Buenaventura, en la utilización de esos jóvenes. Y estamos hablando que estas personas subcontratadas en todo el país, pandillas y eso, pueden ser casi 4.000 jóvenes de diferentes edades, obviamente, pero estamos hablando de un tema. Y esto también demuestra, Juan Eduardo, la crisis de todo el sistema de responsabilidad penal adolescente. Pues Ariel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este fenómeno de inseguridad, de sicariato en varias ciudades del país. Un buen día. Un abrazo, mil gracias.